Cuando tienes que pagar la manutención de tu hijo Aquí está la manutención del niño Aquí está la manutención del niño Hasta mucho te habías tardado Cada mes que pasa hasta me sale más enojada Larín, dile a tu mamá que aquí está la manutención que siempre le doy Sí, yo se le entrego, papá Mi hijo ahora cumplió la mayoría de años Esta es mi última manutención de él Larín, sí, papá Dile a tu mamá que he esperado tanto este día Y esta es la última manutención tuya Y dile que al fin me libro de ella que es una bruja Está bien, yo le digo, papá Mucho, mucho más tarde Hijo, ¿y qué te dijo tu mamá? Ah, ella me dijo que también estaba esperando este día Para decirte que tú no eres mi papá Un día Larín estaba esperando el último bus para Ciudad de México Cuando de repente ve un letrero que decía Esta máquina adivina tu personalidad por un dólar ¿Cómo esa máquina va a saber quién soy yo? Esto es ridículo ¿Cómo esta máquina va a saber algo sobre mí? Pero bien, la vamos a probar Su nombre es Alfredo Larín Tiene 23 años Está casado Y está esperando el bus que va para Ciudad de México ¿Y cómo lo supo esta máquina? Ahora sí, con lentes no va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín Tiene 23 años Está casado Y está esperando el último bus para Ciudad de México ¿Y cómo supo que era yo de regreso? Hoy sí no va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín Tiene 23 años Lleva un año de casado Y está esperando el último bus para Ciudad de México Ni porque me puse sombrero Siempre sabe quién soy yo Hoy sí no va a saber quién soy yo Su nombre es Alfredo Larín Tiene 23 años Y por estar pasmadeando aquí Ya se le fue el bus ¡El bus! Hola gente de TikTok Este, ya pasaron como 40 años Y todavía me encuentro aquí haciendo videos para ustedes Miren gente, así me vería de viejito Me parezco mucho a mi papá Papá, eres tú Llega un loco a la cantina con dos pollitos Mesero, tráigame una cerveza y maicillo para mis sobrinos Aquí está la cerveza Gracias Y aquí está la comida para sus sobrinos Mesero, tráigame otra cerveza y más comida para mis sobrinos Aquí están las otras cervezas Y también aquí está la comida para sus sobrinos Mesero ¿Sí? Podría traerme otras dos cervezas y más comida para mis sobrinos Señor, ¿y usted por qué dice que esos pollitos son sus sobrinos? Lo que pasa es que desde ayer que me los encontré No paran de decirme Tío, tío, tío ¿Cómo? Que a mi prima la embarazaron ¿Quién es, amor? Esperate, amor, esperate Ya te voy a contar Y que el hombre la dejó embarazada ¿Quién la dejó embarazada, amor? Y mi prima le metió a la policía al hombre que la embarazó Le metieron a la policía Va, va, está bien, salud, salud Vieras, mi amor Te voy a contar Contame, mi amor, contame Hijo, ayúdeme a cortar la grama Niños, a comer Niños, prendan el foco Niños, vengan a bañarse Esos niños que no quieren comer Mamá, se nos acaba de ir el internet ¿Qué pasó? Si no es así, no salen de esos cuartos El chile en México Soy salvadoreño Y así fue mi experiencia Al probar algo picante en México Buenas, ¿me da un esquite? Claro que sí, mi rey ¿Lo va a querer con todo, amigo? Dele con todo ¿Quiere chile del que pica o del que no pica? Y pica bastante Ah, poquito Échele del que pica ¿Está bien así, amigo? Échele más Bueno, lo que el cliente diga Listo, son 30 pesos Gracias 11 minutos después No, hombre, lo que faltaba Cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera para sacarla ¿Qué hondo está? ¡Ey, no! No te llevé la escalera Ahí encontré la manera para salir, pues ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? Hay que vea cómo sale Mucho, mucho más tarde Junior, ¿no ha visto a Larín? Pero esta me la va a pagar, Larín Junior ¿Dónde la novia anda? Aquí está tu comida, Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estarte dando gusto Este es un chocobanano salvadoreño ¡Ay! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Ay! 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 ¡Qué rico! ¿Quién conoce mejor al otro? ¿Comida favorita del otro? La pizza El mango Sí, sí Sí ¿Color favorito? El rojo Y el rosado Sí Sí ¿Sabrita favorita? Las likes Los takis Sí Claro que sí Muy bien ¿Bebida favorita? La coca Y la fanta Sí Perfecto ¡Vamos caballito! Estos dos cada día que pasa están más locos Judy Sí Hemos pasado tantos años juntos en este manicomio que ya lo pensé muy bien Quiero pedirte que seas mi esposa ¡Vos estás loco! ¿Y que acaso de vacaciones estás tú aquí? Pues si los dos estamos por locos ¡Vámonos amor! Amor, no me he cambiado porque no tengo ropa ¿Qué no tenés ropa amor? ¿Y esto qué es amor? No amor, es que esa ropa es para otra ocasión ¿Y esto qué es amor? ¿Qué es esto? Ni me acordaba que tenía esa Amor, ¿y por qué tenés esto aquí en el ropero? Mujer precavida vale por dos Amor, ¿y por qué tenés este ventilador en el ropero? No sé, ¿qué hace ahí? ¿Y este cabrón quién es amor? Hola Ah, es tu hermano, te lo puedo explicar Amor, esto debe de ir en la cocina, no aquí en el ropero Ah, es que la guardé ahí para que no se empolvara Mátelo, 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 mátelo Chol, 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 chol ¿Qué es el hotel? Chol, la judy, la judy, chol, la judy, la judy, la judy Bájese Bueno, yo ya me voy para el mercado El que no está listo se queda ¡A la orden, capitán! Vámonos, chol Ah, ya están listos, vámonos Blancas o morenas Altas o pequeñas Tóxica o no tóxica Cuerpo o cara Colocha o pelo listo Nalgolas o con pecho ¡Nos vamos, mamá! Espérense, hijo ¿Se les han olvidado los maletines que les compré por cualquier cosa? ¡Está bien! Y también, hijos, unos bloqueadores para el sol Porque no quiero que se me requemen mucho ¡Sí! Y también, hijos, unas sombrías por si llueve ¡Está bien! Y también una ropa extra por cualquier cosa Porque uno a veces no sabe ¡Está bien! Y también unos suéteres por el frío Mamá, pero esto ni siquiera es un suéter ¡Cállese! Que igual lo va a proteger del frío Y también unas cobijas por si lo llega a dejar el bus Aunque dudo, se queden a dormir en la casa de su tía ¡Está bien, mamá! Y por si su tía no tiene una cama Aquí está una hamaca ¡Está bien! ¡Siete segundos para decir tres nombres de marca de zapato! ¡Adiós! ¡Uno, dos! ¡Ya, ya, ya! ¡Tres países de Centroamérica en siete segundos! ¡Uno, dos! ¡Guatemala, Honduras, El Salvador! ¡Tres personajes de Dragon Ball Super! ¡Uno, dos! ¡Pegueto! ¡Qué triste! ¡Abre, gira! ¡Ya, mamá! ¡Agre! ¡Mira tu vida! ¡Tres personajes de la casa de papel en siete segundos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡No vi esa serie! ¡Ah! ¡No vi esa madre! ¡Feo! ¡Veí este perrito! ¡Feo! 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 ¡Ey, amigo! ¿Usted es el dueño de ese perrito? ¿Sí? ¿Por qué? Lo que pasa es que ese perrito todos los días me dice que yo soy feo Póngale este vestidito para que así se vea ridículo y todo el mundo le haga burla Al día siguiente Bueno, al parecer le pusieron el vestido ¿Y por qué tan calladito, perrito? ¡Ah! Porque cuando ando con traje no hablo con feos Ahora le voy a enseñar a hacer una pizza de la clase Nos llenamos de harina las manos Le echamos dos libras de queso Deshacemos los grumos Arreglamos La tapamos con otra capa de masa Le echamos salsa de tomate Cebolla morada picada Chile verde Y peperoni Luego lo metemos al horno por 30 minutos Para que el queso se deshaga y quede delicioso A los 30 minutos la sacamos Le quitamos los moldes La partimos Y la orden lista Y por último para que el cliente quede satisfecho Le hacemos la prueba de fuego En la que estiramos el queso Para ver hasta dónde puede ser capaz de llegar Y por último La probamos El mundo al revés Chol, Chol, Chol ¿Qué estás comiendo, Chol? Verduras No, Chol Ya deja de comer verduras Y ponte a comer churros y golosinas todo el día ¡El gondel! Sí, Chol Pero verduras no Sino que churros Está bien Mi amor, vamos a la cama Vamos, mi amor Ay, mi amor Venite Mi amor Te voy a enseñar Qué es ser un tigre en la cama Ponete a trabajar Que para eso te pago Ya hasta algo boñando Ay Está bien Está bien Hoy voy a regalar dos mil pesos A las personas que encuentren a calle Que están suscritas a mi canal en México ¿Estás suscrito a mi canal? Sí Gracias, sí cumple De verdad ¿En serio? Sí, en serio Ahí está Muchas gracias Suscríbete en el botón rojo de allá abajo Si te gustaría que haga una segunda parte en México Vaya, mi amor Que me dejes salir todo el fin de semana con mis amigos Vaya, mi amor Que me compres toda la ropa que quiero Vaya, mi amor Que me compres un Playtecho 5 Vaya, mi amor Que me dejes revisar tus mensajes de WhatsApp Vaya, mi amor Oye, que tú me dejes revisar tus mensajes de WhatsApp y me hacen ya Vaya, mi amor Que dejes de seguir a todas tus amiguitas en las redes No, mi amor No, no, no Que me compres ropa Vaya, amor Que me dejes salir con mis amigos en la noche Vaya, mi amor Que me hagas la cena ahora Vaya, amor No vas a salir conmigo hoy en la noche Suficiente ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas ¿Por qué, papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien, no lo vuelvo a hacer, papá Al día siguiente Uy, hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No, papá Ahora no me lo pudo ver ¿Por qué me lo quité? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Y esto? Ay, mi amor La vecina no quería Solo quería un chorizo Pero Pero de lo que trajiste es argentino ¿Por qué se está pidiendo el chorizo? ¿Quién le va a traer un consome a la tienda? Mi mamá me va a mandar a comprar a la tienda Me voy a hacer el dormido Para que mande mi hermano Larín, anda a traerme un consome a la tienda Ah, está dormido Ah, pues te toca a vos, Alfredo Mamá, pero si él se está haciendo el dormido Que vaya a vos, te dije, toma Este siempre se hace el dormido ¿Qué pasó aquí? Yo mejor me voy para la tienda Señora, déjeme contarle Que Larín va muy mal en las notas Sacó cero en matemática Y también uno en lenguaje La chancla de hierro Uno en lenguaje Y ahora el cincho de hierro Tu única obligación es estudiar Pero mamá, te prometo que voy a estudiar Y para terminar Cero en ciencia inglés Y sacaste cero en esas otras dos ¿Con cuál tipo de chancla querés que te pegue? ¿Con chancla rosada? ¿Celestes? ¿Negras? ¿O con florcitas? Yo mejor me voy Porque aquí parece la lucha libre Abuela, embaracé a mi novia Abuela, me echaron de la casa Abuela, tuve un accidente Abuela, no he comido ¿Qué no has comido? Hijito, te voy a preparar una sopa Abuela, pero está haciendo mucho calor Cométela, hijo Pero me va a dar mucho calor Quítela, comá Sí, 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 sí Terminé, abuela No querés la sopita, hijito No, abuela Está haciendo mucho calor Y aparte tengo que ir a comer Donde mi otra abuela ¿Cómo? Todo se derrumbó ¡Qué calor! Mamá, cuando se va el agua Mamá, se está yendo el agua Rápido, hijo Hay que llenar las cubetas Una eternidad más tarde Aquí ponela, hijo Mamá, ¿puedo agarrar agua Para lavar esta taza? No, el agua la agarramos Para otra cosa No para eso Mamá, ¿puedo agarrar agua para bañarme? No Mamá, ¿puedo agarrar agua para cepillarme? Ya te dije que no Y entonces, ¿para qué agarramos agua? Y el gran misterio ¿Para qué usarán el agua nuestras madres? Amor, amor ¿Qué pasó? Antes que te vayas Si una nena te pide tu Facebook No tengo Si te pide tu Instagram No me gusta Si te pide tu WhatsApp Le voy a dar el tuyo Si te pregunta si tienes novia Si tengo novia Desde hace cinco años Y pronto me voy a casar con ella ¿Y si se pone intensa? Pues le enseño nuestro protector de teléfono Listo, ya te puedes ir Ay, me picó una tarántula Mamá, me mordió una tarántula Papá, me siento mal Me picó una tarántula Siento calentura Mamá, me estoy sintiendo mal ¿Qué hago? Papá Nadie me escucha Amor, ¿y qué le pasó a Larín? Mi hijo Siempre debes estar pendiente a tus hijos Ven, vamos a jugar Bart Mi mamá ya no quiere que sea tu amigo Por eso no te invité a la fiesta ¿Qué tiene contra mí? Dice que eres una mala influencia Mala influencia mis calcetines ¿Cuántas veces te he dicho que no le hagas caso a tu madre? Tío, te puedo pedir un favor Sí papá, ¿qué pasa? Lo que pasa es que me voy a ir una semana de la casa a trabajar Y lo que te quiero pedir es que mantenga vigilada tu mamá Ya que yo no confío muy bien en ella Sí papá, cuenta conmigo Me avisa si ves algo anormal Ya me voy hijo Adiós papá Larín, ¿está tu mamá? Sí tío, está en el cuarto Te traje esto, voy a pasar con ella Gracias tío Larín, ¿está tu mamá? Sí tío, está en el cuarto Voy a ir al cuarto con ella Tene, te traje esto Gracias tío Qué raro, mi tío no vino ahora Hola hijo Papá, papá, tenés que venirte ahora mismo ¿Por qué? Porque mi tío ha estado viniendo todos estos días a encerrarse en el cuarto con mi mamá Hijo, ¿y por qué no me dijiste, nomás te diste cuenta? ¿Y no tú me dijiste que te contara cuando pasara algo anormal? Claro que sí Pues pasó algo muy anormal ayer y ahora no ha venido Papá, ya lo sé todo De verdad ya lo sabes todo hijo Sí, toma, te voy a dar estos 20 dólares pero por favor no le contes a nadie mi secreto No papá, yo no voy a decir nada Los adultos siempre tienen secretos Y con decirles que uno lo sabe todo Ellos piensan que uno sabe su secreto y terminan regalándome dinero Mamá, ya lo sé todo De verdad hijo Sí Tomá hijo, te voy a dar estos 40 dólares pero por favor no le contes mi secreto a tu papá Hoy me fue mejor, me dieron 40 Hoy le toca lechero Lechero, ya lo sé todo ¿De verdad ya lo sabes todo? Sí, ya me lo contaron Qué alegría hijo que ya te dijeron que yo soy tu verdadero padre Ya vine amor Amor ¿Y quién es ese? Amor, no es lo que parece, te lo puedo explicar Lo estoy viendo con mis ojos y todavía lo estás negando Yo sabía que me... Yerno, ¿y por qué está tan enojado? No mira que encontré a su hija con Alfredo en la cama No puede ser, no le creo Yo nunca dejaría que mi hija le fuera infiel y peor con Alfredo ¡Ja! Eso es lo que usted piensa Cálmese yerno Permítame, voy a ver qué es lo que está pasando Porque yo no creo que se haya acostado con Alfredo mi hija Vaya a verlo con sus propios ojos para que vea que me está haciendo infiel ¡Judy! ¿Papá? Destapá ese hombre que me acaba de decir mi yerno que te acostaste con Alfredo No es lo que parece papá, te lo puedo explicar Yerno, deja de estar enojado, ya encontré el problema ¿Y cuál es el problema, suegro? No es con Alfredo que está acostada Yo ni de loco permitiría eso en mi familia ¿Y entonces con quién es? Es con Larín, así que tranquilo, yerno ¡Y con mi hermano! Me voy a comer mis papas ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas Mi amor, voy a ir a la tienda Ahí mirá la tortilla, que no se vaya a quemar No mi amor, yo voy a estar pendiente Amor, no te has fijado que la tortilla ya se quemó No mi amor, ahorita la doy cuenta Ahorita la doy cuenta ¿Qué barba le da? Eso le pasa por andar viendo videos Oye, se la tiene que comer No mi amor, está buena La tortilla está muy tortadita, está buena Sí, está riquísima Tortilla quemada Coma sola, todita Ahora vamos a hacer Sibirianos caseros Echamos la lechita Me encanta la leche Endulzamos Le echamos esencia de chicle Echamos la leche en nuestro molde para sibirianos Lo metemos a la refri Cuando enduren le ponemos el palito Lo sacamos de la refri y lo ponemos en agua Luego lo sacamos Y lo probamos Deme el tambo, señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina Ves, Alfredo Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este sí es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa, señora Muchas gracias, Lari En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa Ves, Alfredo Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Ahora les voy a enseñar a hacer una sopa para bolos o para la cruda Primero cortamos los huevos del palo Con dos, suficiente Sal, consomé de pollo Y listo, con esta sopa su marido se levanta porque se levanta Soy un carro Oye, ¿este cree que es un carro? Sí, demasiado Ya vengo, voy a ir a ver qué le pasa a este ¿Qué te pasa? Ey, ¿usted qué hora se subió a mi carro? Aquí está la comida, mi princesa Empieza a comer ya, mamá Gracias, mamá Eres la mejor mamá del mundo ¡Tá linda! De nada, mi corazón Aquí está su comida, yerno Si se le puede llamar yerno Gracias, fegrita Hija, ¿y esa es la clase de marido que usted se ha conseguido? Sí, mamá Suegra, yo no tengo la culpa que su carne esté muy dura ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Ahora les voy a enseñar a hacer una tarta casera Necesitamos una bandeja Salsa de tomate Carne molida Queso mozzarella Y papas Bueno ¿Por qué mi hermana se llama Rosa, papá? Es que tu mamá y yo lo hicimos en un jardín Ah, ¿y por qué mi otra hermana se llama Luz? Es que cuando con tu mamá pensamos en tenerla Pensamos en hacerlo en un lugar con bastante luz Ah, qué romántico, papá Sí, Chevrolet Así son las cosas, Chevrolet Qué romántico Ahora les voy a enseñar a hacer topollillos o charamoscas Después de hervir la leche, la ponemos a enfriar Le echamos esencia de fresa a la leche Luego lo endulzamos Luego lo metemos a la refri durante un día Y los probamos hasta el siguiente día Yo ya hice uno, así que ya se los voy a mostrar cómo están Vaya gente, así quedan de un día para otro O sea, un día de congelación Ahorita lo probamos Riquísimo Súper bueno Amor, tengo un antojito ¿Y qué querés, amor? No sé, cualquier cosa ¿Hamburguesa? No, algo diferente ¿Taki sanaranjado? No ¿Taki verde? No ¿Taki picante? Que no, taquis, no Quiero algo como de fiesta ¿Pastel? No ¿Pollo? No, quiero algo que lleve queso ¿Pizza rellena de queso? No, es que yo quiero algo como marisco ¿Mariscada? No, algo diferente ¿Pescado? Sí, pero frito ¿Vaya? No, ese pescado es muy grande Quisiera algo sobrenatural ¿Un palo que da huevos? ¿Y de dónde sacaste ese palo? Yo quiero algo ácido ¿Mangos? No ¿Y entonces qué querés, pues? Ya te enojaste vos Siempre te enojas cuando te pido un antojito Ya me dieron ganas de comer esta hamburguesa ¿Sabes qué? Ya me dieron ganas de hamburguesa A comer Falta la coca La voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca Y dejó el pollito Me lo voy a comer Oh no, ahí viene mi mamá Ah, ya sé qué voy a hacer Ya traje la coca lista en los vasos Para huevonear y para comer sos bueno Pero para trabajar nada Mi amor, te traje un regalo Gracias mi amor ¿Y esto qué es, amor? Ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos Y una bicicletita para adornos Y a usted, hijo Le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor Gracias papá Aló, papá ¿Y eso qué es? Ah, esto es un protector, hijo Pues sí, ¿cómo me decías? ¡Vecino! ¿Qué pasó, vecina? ¡Vecino! Ayúdame, por favor Hay una araña debajo de mi cama ¿Por qué te voy, vecina? Yo le voy a ayudar Me ayudo con esa araña Vecina, aquí no hay ninguna araña ¿Cómo que no? Mi amor Ay, vecino, vecino ¿Qué le pasó, mi mamá? Digo, vecina Vecino, vecino Agárremela, ay, mi vecino No, vecina Pero la última vez de que yo le ayudé Usted me cacheteó Ese no, vecino Vecino, ¿cómo lo voy a golpear? Mejor agárremela Ayúdeme Vaya, vecina, está bien Pero va a ser la última vez que le voy a ayudar ¿Cómo se la agarra, vecina? ¿Cómo se la agarra? Agárremela 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 Bueno, mismo modo, vecina Vecino, cochino Esa jaiba, no Y entonces, pues, ¿cuál jaiba? Que siempre es lo mismo Esta jaiba, vecino Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Ahora les vamos a enseñar a hacer dedos con Taque Necesitamos Que son mozarelas Aceite Taquis Yo no haya taquis Pero voy a usar taquerito Huevos Y empanizador Y empanizador Hora, la bahía Tampoco Hayat Hayat Y empanizador Y empanizador Tampoco Y empanizador Necesitamos Cucco Excel Así Ay Estoy En Y empanizador Arro Bueno gente acabamos de desparajar uno Pero vamos a abrir uno cada uno Bueno vamos a abrir este primero Oh yeah baby Oh yeah Le voy a decir si a todo lo que me piden mi esposa y mi hermanita Mi hermanita lo primero que me pidió fue una pizza Pero como tengo el poder de la bolsa mágica La sacé y se la di Luego mi esposa me pidió flores Y para finalizar me dijo que si le podía dar Chocolates Pero gracias a la bolsa mágica se las pude entregar Al final mi hermanita me pidió que si me podían bañar Y este fue el resultado Doctor Si últimamente he estado tomando esto Porque me siento bien mareado Y siempre me está ardiendo la mano En primer lugar yo no soy doctor Soy un cocinero Y usted no está mareado Está borracho Y en tercer lugar Como no le va a arder la mano si la tiene en el comal de las tortillas Ya me voy mamá Y eso que es la harina El que mamá Eso que tenés en la oreja Ah esto Es un arito que me puse ayer Ay no que hice para merecer esto Así comienzan Mamá pero un arito no es malo Si pero si comienzan Primero con aritos Después se visten mal Después vienen los tatuajes Después fuman Toman Y terminan asaltando bancos Mamá ya deja de estar inventando tantas cosas Solo es un simple arito Pero que sea última vez que haces eso Larín Hasta el café me cayó mal Mamá Como se llama eso cuando dos personas duermen en el mismo cuarto Y una de ellas duerme encima de la otra Ay yo sabía que este momento iba a llegar algún día Pero tengo que explicárselo de la mejor manera Ay hijito no sé cómo explicarte eso pero Va a sonar muy pésimo pero eso se llama O tener relaciones O tener intimidad O como lo conocen popularmente Hacer el amor Mamá cochina Eso no se llama así como estás diciendo Eso se llama camarote Malpensada Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 Ey alguien que quita el ciego de la gotera Por gracias Si no se va a volver loco Gracias Ténle un deseo que por cada vez que mi mamá me pegue Me dé 100 dólares Deseo concedido Larín Larín que hacía este examen reprobado en la basura Yo lo tiré ahí ¿Por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh si funcionó Larín y no pensás lavar los trastes No a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Si 100 dólares más Mamá me ensucié la camisa blanca Larín ¿Por qué ensuciaste la camisa blanca? Como no sos a vos el que te toca lavarla Entra No te voy a hacer nada Yo sé que si me va a pegar Pero hoy es el día que me vuelvo millonario Queden tres que no te voy a hacer nada Larín Siempre te dicen Larín Que el monstruo tiene un rato hablando Que me cuesta lavarla Frío Ay que helada está el agua Ay la princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno Hielo Y más hielo Sangre fría Si aún no te ha quedado claro Más hielo Más hielo Para mí esto no es nada Que no es nada te digo El frío El frío mental El frío mental Bueno Se murió He conocido solo gente famosa en esta semana ¿Y a quiénes conociste? Fui a ver a Cristiano Ronaldo Entrenamos un rato Salimos a cenar Y me fui temprano antes de las nueve Porque a las nueve tenía un vuelo para otro país ¿Y por qué te fuiste tan temprano a ese otro país? Pues me fui a ver con Messi Como te digo Yo solo veo gente importante en esta vida Y a González no lo viste No y por qué voy a ver a González Si solo ando viendo gente importante en esta vida Pero González es alguien muy importante Que debes de conocer ¿Y quién es ese González del que tanto me hablas? González Es el que entra a tu casa con tu mujer Cuando tú sales El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Mi amor ¿Y cuándo me vas a entregar El por donde nacen los bebés? Déjame pensarlo Larín Papá Si hija ¿Por dónde nacen los niños? Yo sabía que este día iba a llegar Y no hayo como explicarle Mejor le voy a decir Que los niños nacen por el ombligo Para dejarla tranquila Ay hija Los bebés nacen por el ombligo De verdad Si por el ombligo Y en fin mi amor Te animaste a entregarme El por donde nacen los bebés Está bien Vamos pues Vamos Mucho mucho más tarde Hija ¿Y por qué estás tan pensativa? Ah papá Lo que pasa es que mi novio me dijo Que fuéramos a hacer cositas a su casa Y que le diera por donde nacen los bebés Pero yo ni loca le estoy entregando mi ombligo Así que le entregué por donde yo orino ¿Cómo? Mamá se me olvidó darte esta ropa Que me la lavaras Pero si sacaste todo lo que tenías en la bolsa De los pantalones ¿Verdad? Si ya se lo saqué Si porque después toda la ropa Se arruina con un papel Que andes en la bolsa Mucho mucho más tarde Larín Te dije que sacara todos los papeles De la bolsa de los pantalones Pero si yo recuerdo haberle sacado Todo lo que andaba en la bolsa Mirá cuántos papeles andas aquí Mirá 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 Y así están todas las bolsas Y ya me manchaste toda la ropa Por esos pinches papeles Larín Ponele el aluminio a la cocina Cheilón Dame el poder de ponerle aluminio A todas las cosas Que mi mamá quiere Listo Te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo Vas a poderle poner aluminio Cualquier cosa Ponele aluminio a las papas Para unirlas Ahora ponele aluminio al pollo Para que se mantenga caliente Oye ese loco Piensa que el suelo es un río Y se puso a nadar Le voy a decir que se salga de ahí Ey salita de ahí Eso no es un río No me voy a salir Que te salgas de ahí Eso no es un río Que no me voy a salir Que te salgas de ahí Que no No me hagas enojar Larín Ey que está pasando aquí señor oficial Es que este loco dice que eso es un río Y se ha puesto a nadar Yo ya le dije que se salga de ahí Ey Larín saliste de ahí No me voy a salir Que te salgas te estamos diciendo Que no No me voy a salir Saliste de ahí ya Bueno si tanto quieres que me salga Por qué no venir a sacarme vos Ahorita te voy a sacar Pero no está muy hondo ahí verdad No no está muy hondo Ahí voy A ver mi amor Repite conmigo Mi mamá Mi mamá Es muy guapa Es muy guapa Y puede Y puede Tener Tener Muchos Muchos Amigos No Ahora les voy a enseñar a hacer Mangoneadas Lo partimos Lo licuamos Las metemos al congelador Esperamos 24 horas Para que se congelen Luego que están nuestras mangoneadas Las metemos en agua así Para que suelten Le echamos chile Limón Sal Alguaste Y tajín Por si quieren Y probamos Riquísimo 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 En casa de mi mamá Muere una caja Nace un ropero Hijo Y le voy a echar la ropa ahora Este va a ser su ropero Mueren unas camisas Y nacen trapos Para limpiar la cocina O para agarrar las ollas calientes Apartense que esto va caliente Muere una toalla Y nace un trapeador Abuela y que vas haciendo Con esa planta aquí en el carro Para, para, por favor, para Abuela ¿Y por qué traes esa planta? Ay hijito Es que esta planta No la tenía en mi colección Y ya vengo Voy a ir a traer otras Y tampoco tengo esta Ni esta Esta otra tampoco Y me voy a llevar este otro Porque es un árbol medicinal Mi abuela está adicta a las plantas Ya niños Para mañana quiero que me traigan Tres nombres de frutas Cada uno Ah por cierto Larín Antes de que se vaya Entréguenle este sobre a su hermana ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice Antes de entregárselo A mi hermana Te veo en esquina A las tres Hermana Te mandó esto el profesor Ya me voy mamá Que te vaya bien hija Voy a seguir a mi hermana A ver qué es lo que hace Con el profe Pensé que no ibas a venir Mi amor Bien ¿Cómo que no? El maestro Y con mi hermana Al día siguiente Bueno niños Cada uno Dígame los tres nombres De fruta Que les pedí ayer de tarea Comienzo con usted Larín Si lo vuelvo a ver Tocándole los melones A mi hermana Le voy a pegar una patada En su banana Y lo voy a dejar comiendo fresas Todo el fin de semana Definitivamente Usted tiene 10 Larín Amor ahí tenés cuidado No te vayas a caer De la moto Si mi amor Voy a tener cuidado Vaya pues ahí nos vemos Mi amor Vamos a donde te dije Ay si vamos Mi amor Pero mira cuántos chupetones Me hiciste Mi mujer va a estar muy enojada Lo siento Ay ve qué haces Para que no se enoje tu mujer Aló Hermano Tengo un problema Acabo de verme con mi amante Y me hizo muchos chupetones En todo el cuerpo Y la única solución Que se me ocurre Para que mi mujer No se dé cuenta Es decirle que tuve Un accidente en la moto Y de tanto golpe Que recibí en el cuerpo Tengo moretones Y fui a parar a tu hospital Ay te voy a ayudar pues Amor amor ¿Qué te pasó? Amor me caí de la moto Y mira cuántos moretones me hice Ya no voy a usar la moto Si mi amor Ya no hay que usar la moto Yo también me caí Me hice moretones en el cuello Y también en las nalgas Porque caí sentada ¿Qué? Alumnos En la clase de mañana De medicina Necesito que todos Me traigan una muestra de orina Para ponerla en esta máquina Para ver cómo están De sus riñones Mamá Si En escuela me pidieron Que lleve una muestra De mis orinas En un frasco Para ver cómo estoy De mis riñones No tenés un frasco Que me regalés Tomá Aquí está este Gracias mamá Aquí voy a dejar el frasco Con los orines Nadie me lo vaya a mover Ya se fue mi hermano Le voy a hacer una broma Le voy a cambiar los orines Y le voy a poner mis orines Que yo estoy embarazada Así se va a llevar Una tremenda pena En la escuela Al día siguiente Aquí están los míos profe Usted está malo De los riñones Judy Usted tiene que tomar Más agua De hoy en adelante Está bien profe Christian Deme su prueba de orina Aquí están los míos profe Usted tiene infección Christian escuchó verdad Usted tiene que tener Más cuidado Con eso de las infecciones Larín deme su prueba de orina Aquí están los míos Que amarillo Estos orines Usted está embarazado Ves Christian Ves Y vos todavía me dijiste Que no me iba a pasar nada Vamos a reventar la piñata Si Rebúsquense que la piñata Tiene dinero Ya estuvo Hoy le toca a la más pequeña Ay que poquito Dale dale Arriba Arriba Mi oportunidad No hombre Así no se vale Los dulces son míos Ahora Que calor Abuela ¿Qué hay de comer? Aquí está tu comida Nieto Abuela Sopa caliente Con este gran calor Que está haciendo Si querés comer Come Si no no Está bien abuela Once minutos después Ah ya comí abuela Nieto No querés otro poquito No 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 abuela No Es que yo te veo muy delgado Deberías de comer más Está bien abuela Mucho mucho más tarde Ya comí abuela Estaba rica la sopa Otro poquito nieto Nieto otro poquito No seas así con abuela No quiero abuela Nieto Nieto No quiso Voy a esperar a mi otro nieto Está el fredo que no me responde Amor Si no me respondes Es porque Estás con otra Estoy fredo No me contesta Seguro está con otra mujer No mojo la cucaracha Amor ¿Por qué no me contestas? Amor Amor ¿Por qué no me contestas? Amor ¿Con quién estabas? ¿Dónde está la mujer? ¿A dónde amor? Ay amor Perdóname Pensé que estabas con otra Perdóname amor Amor Perdóname Pensé que estabas con otra Cuando estudiaste Electricidad en línea Bueno familia Ya arreglé la caja térmica Ya pueden conectar todo Al fin voy a licuar los frijoles Para el almuerzo Pero si todo arreglé bien ¿Por qué le pasó eso a mi mujer? Y yo voy a conectar el wifi Voy a revisar bien esa clase Que quizás no puse mucha tensión Voy a encender el ventilador Quizás dejé algo mal conectado Tengo que arreglarlo ¿Para qué doblar la ropa Si puede ir así? Larín la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así Mamá Abuela La ropa no se dobla así Es así Mamá Abuela Bisabuela Eso tampoco se hace así Se hace así Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Ay niñas Mamá Abuela Bisabuela Tatarabuela Tataratatarabuela Eso se hace así Eso se hace así Se terminó la clase Pueden irse Sii Vamos a jugar maquinitas Si Vámonos Vámonos a jugar ya Mira Allá están las maquinitas Vamos Vamos Nos cambia 5 dólares en Cora Gracias Gracias Ay nuestros niños son los hijos de la comadre Le voy a ir a contar Dale Dale Si Y vos ya no tenés No ya no Sigue jugando Mamá Si 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 Puyas perdimos Jugamos otra Démole Uy Alarín me quedé sin nada Yo también Vámonos para la casa Vámonos Y de donde venís Larín En la escuela andamos Doñita Va Alarín Si mamá Mentiras Ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó toda la comadre Como veo que la chancla de hierro No te ha hecho efecto Larín He mandado a hacer el cincho de hierro Vení para acá Espérate vos Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también No No Mi amor Hoy vamos a hacer un reto El mundo al revés Chol 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 ¿Pero qué estás haciendo Chol? Cosiendo No Chol Ya dejen de estar trabajando Y estar cosiendo Mejor váyanse a ver Netflix A la cama ahorita Quiero coser No Chol Qué lecia Qué andar cosiendo Vámonos ahorita a su cuarto Y vamos a ver Netflix Hasta la madrugada Quiero coser No Chol Qué coser Hoy va a ver Netflix Toda la noche Hasta la madrugada Sin parar Ahora le vamos a enseñar a hacer un cuadril frito Primero necesitamos un cuadril Hola yo soy cuadril Y ahora necesitamos otro cuadril Cebolla Y la salsa negra Mostaza Consomé de pollo Limones Ajo mix Ajo close Ajo Ajo Salt Ajo 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 Está muy bueno Está bueno Como jugaban los niños antes Voy a jugar con mi Game Boy Y yo tengo el juego de los patos en el tele Ah, pero ahora Ey, juguemos Fortnite en el tele Ese Fortnite no sirve Es mejor Free Fire Cinco consejos para durar en una relación Número uno Consíguete una mujer que sepa cocinar Número dos Consíguete una mujer que te ame mucho Número tres Consíguete una mujer que no sea celosa Y número cuatro Consíguete una mujer que tenga bonito cuerpo Y cinco Y la más importante es que ninguna de las cuatro se debe conocer Una relación Número uno Consíguete una mujer que nunca pasarán Ya tendimos toda la ropa mamá Que tendieron la ropa, ese es un milagro Mamá, ya le tenemos el baño ¿Cómo que lavaron el baño? Mamá, ya lavamos los trastes ¿Cómo que lavaron los trastes? Mamá, ya recogimos la basura Y también recogieron la basura Mamá, estamos haciendo limpieza Mamá 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 Tenemos hambre y no hay platos limpios No, vamos a comer Ay, fue solo un sueño Amor Sí, amor Tengo hambre, compramos algo de comer Va, está bien ¿Y qué quieres de comer? Lo que sea Uy, ese lo que sea Ya me lo puedo yo Pizza Ay, no Mucha harina tiene Hamburguesa Ay, no Mucha carne Vamos a comer ahí a la esquina, pues Ay, no Ay, muy barato Y entonces, ¿qué vamos a comer? Lo que sea, te estoy diciendo Vamos a comer algo muy la aguja, pues Ay, no Ay, muy caro Ah, hoy que muy caro Tacos Tacos no, otra cosa No me estás diciendo lo que sea, pues Lo que sea, amor Te estoy diciendo un montón de cosas y me decís lo que sea Es que, amor Quiero que me compres algo de comer, lo que sea Es que no importa Yo no estoy diciendo comer a ningún lado, ya Sibirianos Sibirianos, señor ¿Y cuánto valen? Cinco pesos cada uno Aquí está su sibiriano No, gracias A mí no me gustan los sibirianos Bueno Gracias Al día siguiente Sibirianos No, gracias No me gustan Al día siguiente Sibirianos Ey, señor Ya sé lo que me vas a decir Pero a mí no me gustan los sibirianos Hay que te quede el dinero No, no es eso Lo que pasa es que los sibirianos ya subieron a diez pesos ¡Vecino, vecino! ¿Qué me le pasó, vecina? ¿Crees que me pague el dinero que me debe? Ay, vecina Pero fíjense que le voy a quedar mal No, me han pagado esta semana Y no le voy a poder pagar hasta la semana que viene No, vecino Ya mucho tiempo lo he esperado Hoy me tiene que pagar Porque me tiene que pagar ¿Y cómo, vecina? Si no tengo dinero Es más que encontré con qué me vas a pagar No, vecina No, no No Muevase, pues Muevase Sí, ya, vecina Ya, ya, ya Muevase, pues Apúrele Necesitas el piso bien limpio Sí Apúrele Ya, ya, vecina Ya ¿Y cómo apareció ahí? Imposible que regresaras Hoy te voy a dejar lejos Ahora sí Te voy a dejar acá Y espero que no regreses Ahora sí me voy a deshacer de ti Espero que con esto no regreses nunca Y ahora tres Yo mejor me voy de esta casa Alguien ordenó Unos tacos Gracias, amigo Muchas gracias Me agarró la corriente Mi momento ha llegado Hermana Vení Vení Conectame este cargador ahí Aquí, aquí, aquí Ay, hermano Si esto es tan fácil Vaya, ven Estuvo ¿Cómo pudo fallar Si a mí me acaba de agarrar la corriente? Algo tuvo que pasar ¿Pero qué ha pasado? Quiero ver, quiero ver ¿Por qué querías que tu hermana menor Se electrocutara? ¿Quiere decir que si te cae De un barranco Tu hermana también? Que aburrido está Ah, con que el harín está aburrido Toma, para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tráfico Mamá, se van a quebrar Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así, Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No, mamá Suficiente para divertirme todo el día Que todo no salga bien Pero, adiós, abuelo Al día siguiente No entiendo cómo mi hijo Pudo predecir la muerte de su abuelo Que siempre nos vaya bien Pero, adiós, abuela Al día siguiente Y cómo mi hijo Ha podido predecir la muerte De sus dos abuelos Que todo no salga bien siempre Pero, adiós, papá Mi hijo pudo predecir La muerte de sus abuelos Y hoy dijo que me toca a mí Hoy no voy a ir a trabajar Mejor me voy a ir a tomar Mucho, mucho más tarde Ya vine, amor Ya, bonito Vos todo el día borracho Y tu primo que falleció Amor Te traigo una sorpresa De verdad, amor ¿Cuál sorpresa? ¿Cuál sorpresa, mi amor? Sí, mi amor Te voy a dar para que te vayas A hacer el pelo Que tanto me has estado diciendo Que te lleve Y aparte te voy a dar Para que vayas a comer Tres tiempos de comida De verdad, amor De verdad Y ese milagro Vaya, amor Aquí está la bicicleta Para que en ella te montes Y te vayas a hacer el pelo Solo le pasas echando Un poquito de aire Y le pones el asiento Porque se me arruinó Y para que vayas a comer Aquí está este plato Para el almuerzo Aquí está Este para la cena Y aquí está Este para el desayuno Porque no sé Si voy a venir hoy en la noche Y aparte Espéreme, espéreme Que aquí están los cubiertos Aquí están los cubiertos Vaya, amor Me lo imaginé Que con esas burradas Ibas a salir Antes Larín Anda a comprarme un consomé A la tienda Y de lo que sobra Te compras algo Está bien, abuela Mucho, mucho más tarde Aquí está el consomé, abuela Gracias, hijito Y aquí está el vuelto Gracias, hijito Ah, pero ahora Hijo, ya voy tarde para el trabajo Y no tengo cera para peinarme Toma mi tarjeta de crédito Y comprame una cera en el súper Y te compras de paso Algo que quieras Está bien Mucho, mucho más tarde Ya vine, papá Aquí está tu cera Gracias, hijo Y aquí está tu tarjeta de crédito ¿Y qué te compraste? Ah, un iPhone 14 Larín, deja de estar jugando en arena Que solo yo sé cómo me cuesta sacar esa arena De la bolsa de tus pantalones No, mamá Nada de eso va a pasar Ya te dije, pues Ojalá y esa bolsa lleven arena Mucho, mucho más tarde Larín, mira cuánta arena me toca sacar De las bolsas de tus chores Por no hacerme caso Mira, mira Mira, 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 mira ¿Y cuánta arena va a salir de esa bolsa? Mira, y todavía esto no va a parar Aquí voy a estar un gran rato Esa bolsa parece que no tiene fin Mira, hasta me salí para no llenar de arena el cuarto Yo mejor voy a lavar ese chore Si no mi mamá sigue sacando arena y construye una casa ¿Me vende una coca? Claro, con gusto Aquí está la coca Y aquí está el vuelto Gracias No se dio cuenta que le dio un billete falso A saber quién me metió este billete falso El pancito A esa señora le voy a meter este billete falso Como ya está bastante mayor ni se va a dar cuenta Buenas, véndame pan ¿De cuál vas a querer, hijito? Es usted rojo, deme Serían tres dólares Aquí están Gracias El pan dulce En esta vida No le hagas a otra persona Lo que no te gusta a ti que te haga Y también por algo mal que te hagan a ti No te desquites con otra persona Larín, ya es muy noche para que estés jugando con ese teléfono Recordá que mañana tienes que ir a la escuela Sí, ahorita Ya se fue Voy a seguir jugando bajo la cobija ¿Qué fue lo que te dije, Larín? Te dije que apagaras ese teléfono Por eso no te cuento a hacer ¿Qué fue lo que te dije, Larín? 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 Ahora les voy a enseñar a hacer choco banano Partimos la banana Le metemos el palo hasta donde ustedes sientan que esté bien No muy adentro ni muy afuera Pelamos la banana Luego de eso lo metemos a la refri hasta que endure el guinello Bueno gente y después de que tengan un día de congelación Lo sacamos y ponemos el chocolate a deshacer Bueno gente a una olla le echamos agua de esta manera Y ponemos la otra olla para estarlo deshaciendo con el calor del agua Bueno y después de que deshacemos el chocolate Llenamos los guinellos de chocolate de esta manera Tiene que quedar de esta manera y después lo probamos Rico El mundo al revés Chol, Chol, ¿qué estás haciendo Chol? Comiendo Comiendo, así me gusta Chol Tenga, le traje unos choricitos Muchas gracias No me di las gracias aún Chol, también le traje Le traje una solita para que se bajen los choricitos Que no necesidad De nada Chol, de nada Chol Pero también le traje una lacto para que vea Netflix Como es que no necesidad De nada Chol, de nada Chol Pero un momentito Que también le traje unos fresquitos de lo que a usted le gusta Gracias Y mi mamá, ¿por qué está calentando brasas? Si ya comimos, no creo que vaya a cocinar de nuevo O quizás va a venir Visita y va a hacer carne asada Y ese nuevo modelo de chanclas de hierro Pero ahora que recuerdo, yo no he hecho nada a mano Ay Larín No creo que aún no sepas el por qué estoy calentando esas brasas No, no sé Que no te has dado cuenta que reprobaste el año Ay, me arde, me duele Bueno, al parecer uno de ustedes se ha robado mi cartera Y para no echarle la culpa de ladrón a nadie Vamos a hacer una dinámica Voy a poner esta manta sobre la mesa Y voy a apagar la luz Cuando estemos a oscura por completo Quiero que uno por uno se acerque a esta mesa Y quien tenga mi cartera Que la coloque sobre la manta Así cuando ya hayan pasado todos Voy a encender la luz Y vamos a hacer como que la cartera apareció de la nada Y así no culpamos a nadie de ladrón Me parece Démosle Bueno, voy a quitar la luz Ey, ya me acerqué yo Igual yo también Yo también, ya estuvo Ey Larín, ya apareció la cartera No, mi sargento Pero quiero contarle que ya se robaron la manta que usted puso sobre la mesa ¿Cómo? Como lo prometido era deuda Les prometí que cuando nos vinieran las placas de YouTube Yo me iba a pintar el pelo de rosado Así que estuve en buenas manos Estuve en las manos de la Chol Así que aquí les mostramos lo que son la placa de 100 mil La placa de 100 mil del canal secundario Y la placa de un millón De verdad, todo esto es posible gracias a ustedes Los queremos mucho Y gracias por hacer que todo esto sea posible Esto se lo dedicamos con mucho amor a ustedes Amor, invité a mi patrón a almorzar con nosotros ¿Cómo se te ocurre invitar a tu jefe a almorzar? Si nosotros no tenemos dinero Y solo comiendo frijoles y frijoles pasamos Vamos a quedar mal ante él Tranquila amor, vamos a hacer lo siguiente Cuando venga mi patrón Yo te voy a preguntar que qué hay de comer Y tú me vas a decir que hay lo que a mí me encanta Que es la langosta Y que también hay frijoles Y cuando yo me siento con mi patrón a hablar y todo Haces un estruendo en la cocina Botas cacerolas y todo Y yo te voy a preguntar Amor, ¿qué pasó? Y tú me decís Amor, se me cayó la langosta Y nos serví los frijolitos a los dos Me parece Permiso Pase adelante patrón Le presento, ella es mi esposa Hola, hola Mucho gusto Amor, ¿y qué tenemos para comer? Amor, tengo lo que a ti te gusta Langosta Y también tengo frijoles de ayer Y como la ocasión no amerita Voy a preparar langosta Sí, sí amor Langosta está bien Amor, ¿qué se te cayó? ¿Se te cayó la langosta? No vamos a caer unos frijoles Hola Larín ¿Jugamos a los espadazos? Sí Este es mi papá Si yo la pierna le doblara Mi papá su pierna se quebrara ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, mi pierna! Y este es Larín Pero, ¿qué pasará si yo le hago así? ¡Ay, mamá! ¡Me duele! ¡Me golpearon! Y esta es mi mamá Si yo desaparezco a mi mamá ¿Qué pasará? Y si yo le inyecto las nalguitas Va a gritar como una niñita ¡Pap! Deja de repetir lo que estoy diciendo ¿Qué te callaste? ¡Dije! ¡Ay, no! Ahora se vino toda la familia Los muñecos me están hablando ¡Ay, no! ¡Ya me dio miedo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! Quien logre superar a su vicio Ganará 10 mil dólares Usted, como es adicto a las cervezas Lo voy a encerrar en un cuarto Donde hay cervezas A usted, como le gusta la coca Lo voy a encerrar en un cuarto Donde hay cocas Y usted, como le encanta el pollo Lo voy a encerrar en un cuarto Donde va a haber pollo Los voy a dejar encerrados aquí por un día Quien no pruebe nada De lo que tiene enfrente Ganará 10 mil dólares Al día siguiente Ajá, tal y como me lo imaginé Se tomó toda la cerveza ¡Descalificado! Bien, dije yo que se iba a tomar todas las cocas ¡Descalificado! Bueno, perrito, al parecer Usted no ha consumido nada De lo que le dejé en la mesa Usted es el ganador del concurso ¿Qué concurso que ocho cuartos? Que al caso ves que alcanzo el pollo Mamá, mamá Anoté un gol jugando en escuela Y que no adivinas con qué pie lo metí Uy, qué difícil está, pero Yo creo que con izquierda, hijo Uy, mamá Con usted nunca se puede jugar Siempre le adivina uno Mejor ya me voy para mi cuarto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!